Legacy. Ya llegamos al fin. Alguien podría vernos. Si puedes, quisiera verte el día de mañana. Debo decirte que no sé si pueda. Vivo con mi sobrino. Nos escribimos antes, ¿sí? Está bien, claro. Que descanses bien. Descansa. No. 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 ¿Necesita algo? No, Jenker, gracias. Por cierto, Nedim hizo un gran trabajo. Tú también, al encontrar la receta. Le encantó. Al parecer, todo salió bien en su primera cita. Fue increíble. Fue un placer, como siempre. Con permiso. ¿Qué? ¿Por qué? ¿De qué hablas, Bora? Cuando estás conmigo, solo ves el reloj. Te tienes que ir deprisa o tu tía se molesta. Pero estando con él, puedes estar hasta que se oscurezca. No lo comprendo. ¿Qué pasa, Neslihan? ¿Hay algo que yo deba saber? No sucede nada. Estás equivocado. Me juzgas por juzgar. Y lo estás haciendo sin siquiera escucharme. ¿Qué debo entender? Firat me trajo aquí. La señora Sultana se enfermó. Fui a cuidarla porque Kiraz ya no está con ella. No quería dejarla sola. Yo lo siento de verdad. No sabía que habías ido a cuidarla. Si hubieras preguntado antes, lo sabrías. Disculpa. No debí reaccionar así. ¿Pero qué hago? Te extraño tanto. Pensé que si tenías tiempo libre, podrías usar ese tiempo conmigo. No pienses así, Bora. Siempre intento hacer tiempo para vernos. Lo sé, querida. Te juro que no reaccionaré sin antes haberte preguntado. Lo prometo. Te quitaste el anillo. Entiendo que no lo uses en la casa, pero ¿por qué no lo usas cuando sales a la calle? Yo lo siento. Me lo quité para limpiar la casa de la señora Sultana y olvidé ponérmelo de vuelta. No lo vuelvas a olvidar. No lo vuelvas a olvidar. Todos deben saber que tu corazón tiene dueño. Te lo agradezco mucho. Fue un día muy especial. Más porque fue nuestra primera cita. Estoy contenta. De hecho, yo estoy feliz porque me aceptaste de nuevo. Gracias por una nueva oportunidad. Cuidaré ese jardín con mis propias manos. por nosotros. Más. 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 Bienvenido. ¿Cómo estuvo tu día? Me encantó. Para mí fue increíble. Espero que para ella también. ¿Y cómo estuvo tu día? Bien. También lo disfruté bastante. ¿Nada más eso? ¿Es todo? ¿Qué más? Digo, era nuestra primera cita. Necesito conocerlo más para expresarme. ¿Qué más? ¿Así que lo volverás a ver? Bueno, eso es posible. Entonces te gusta. Si no, no considerarías verlo. Así es. Me gusta un poco. Es amable y buena persona. Me llevó a un lugar especial. Además, también me dio este obsequio. Me alegro por ti, Seger. Creo que deberías volver a verlo. Parece un buen hombre. Estoy seguro que él siente lo mismo por ti. Eso pienso. Lo siento, ya tengo que dormir. Que descanses. Que descanses. No. 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 ¡Gracias! ¡Qué delicioso omelette que te va a encantar! Me arrogarás por volverlo a hacer. Juro que le tomarás fotos para presumirlo. Es una vieja receta de familia. ¿Te gustará? Ivo, ¿cuántos huevos usaste? ¿No son demasiados? Solo usé nueve. Cuatro yo, dos tú, dos el capitán y uno la señora sultana. ¿Cuatro para ti? Sí. Yo en casa siempre desayuno cuatro huevos. Sé la medida. Tranquilo, comeremos bien. Está bien que no te enfermes, pero cuidado. No le agregues sal. La señora sultana no puede comer eso. Estamos aquí para ayudarla, recuerda. No, al contrario. Tranquilo, todo está bajo control. Y mira, es un omelette. Lo importante es, como sazones. Un poco de especias. Así está bien. Y otra cosa importante es que la yema y la clara sean homogéneas. Vamos, amigo, es solo un omelette. Pensarán que solo presumes. Haces tantos movimientos. Qué presumido. Si aún no has aprendido que el batir un huevo es todo un arte, ¿qué puedo hacer? Ahora, calentemos la mantequilla y la pondremos al fuego. Ivo, ¿estás seguro de que sabes hacerlo? ¿Qué preguntas? Amigo, cocinar es mi segundo trabajo. Y ahora, pondremos los huevos con estilo. Eso es. Y... Ponemos todo. Ahora agregaré una cucharada de yogurt, lo que lo hará cremoso y esponjoso. Para terminar, se tiene que mezclar. El yogurt debe incorporarse. Y ya quedó. ¿Sabes cuántos platillos se hacen con los huevos que desperdicias, amigo? ¿Tú qué vas a saber, ignorante? ¿Conoces los huevos con cebolla? Por supuesto que no. En la cocina del palacio, el sultán prepara la mejor comida del lugar. ¿Lo sabías? Creo que no. ¿Conoces la tortilla? Por supuesto que no. Es un omelete español con papas. Parece una tarta. ¿La conoces? No. Te lo explicaría, pero no lo entenderías porque no sabes. Pero lo aprenderás ahora que cocines. En tu tiempo libre, ve a comer y cultívate. ¿Ivo? Se te quema. ¿Qué se quema? ¡No puede ser! ¡Se quema mismo! ¡Ivo! ¿Qué haces, hombre? No entiendo. Todo iba saliendo bien. ¡Esto fue tu culpa! ¡Me distrajiste! ¿Dices que te distraje? Fuiste tú quien estaba hablando. ¿Qué sucedió aquí? Es mi culpa, capitán. Fuiste tú quien estaba hablando. Entonces, ¿te gusta? Si no, ¿no considerarías verlo? Así es, me gusta un poco. Es amable y buena persona. Me llevó a un lugar especial. Buenos días. Buenos días. ¿Estás bien? No es nada. Creo que solo dormí mal. Por dormir en el sofá, ¿verdad? Esta noche duérmete en la cama y yo en el sofá. Dije que estoy bien. Solo dormí mal. Espera, yo te lo doy. Dime, Nedim. Cancela todo. No quiero reuniones. Tengo una cita muy importante. Sí, peros. Eso puede esperar. Posponlo un par de días. ¿Significa que ya aceptó de verdad? ¿Estás seguro? Dijo que escribiría. ¿No crees que acepte? Digo, no lo sé. Si se escribían, no fue algo definitivo. No creo que eso significara un sí, ¿verdad? ¿Tú crees que no sea posible que tengamos otra cita? Yusuf ya se despertó. Iré a verlo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Está jugando? ¿Qué es lo que sucede? ¿Está jugando? Señora Sultana, había pensado prepararle una gran mesa, pero mejor no. Nunca fue mi intención hacer platillos que la enfermaran. Se nos hizo tarde, lo siento. Espero no sea tarde para su medicina. Ay, escuché mucho ruido en la cocina. ¿Qué sucedió? Espero que no hayan roto algo. Está bien, lo confieso. Señora, quemé el omelette y al intentar salvarlo hice un completo desastre. Después intenté hacer uno nuevo y el huevo que estaba en la mesa se me cayó. Así es como pasó. Yo no vi los huevos y me paré sobre ellos. Ay, no lo creo. En resumen, todos hicimos las cosas mal. ¿Qué voy a hacer con ustedes, chicos? Lo bueno que Neslihan vendrá a limpiar. Y ya no va a depender de ustedes. Quemarían la comida. Y seguro también la casa. Y Dios nos libre de eso. Así es, llegará pronto. Digo, es amable. No pusieron tenedores, muchachos. Mi niño ya creció y le está ayudando a su tía. ¿Cómo estás? No podría estar mejor. Bien, ¿y tú? Yo también. ¿Nos vamos a ver hoy? ¿Me podrías confirmar? Estoy ante un pequeño muy peligroso. Si nota que escribo, se molestará. Si puedo, nos reunimos. Entonces esperaré noticias tuyas. ¿Tía? Tía, el huevo. Tía, los huevos están hirviendo. La alarma ya sonó. ¿No escuchaste? Lo siento, querido. Yo me distraje. ¿Ya lo hiciste? ¿Todo está listo? Así es, señora Igual. Parecerá un accidente. El hombre que lo hará aceptó el dinero que le dimos. Si lo atrapan, aceptará la culpa. Está bien. Esperen mi llamada. Haré lo que sea para que Seher salga de aquí. En ese momento ustedes lo harán. ¿Queda claro? ¿Me entendiste? Y ahora sigue. Sacará esa detestable de casa. También come aceitunas. Reservé para la matinéa empieza a la una. ¿Un cine? El cine del estudio. Está bien. Ahí estaré a la una. Tía, ¿estás feliz, cierto? Sí, lo estoy, cariño. ¿Con quién te estás escribiendo? ¿Con mi tío? Pero mi tío está arriba. ¿Por qué no subes con él? Me preguntó algo y le respondí. Iqbal. Buen provecho, chicos. Gracias. ¿Cómo se encuentran, dime? Bien, ¿y tú? Bien, también. ¿Quieres una taza de té? No, Seher, ahora no. De hecho, quiero salir a tomar algo de aire fresco. Me pregunto si gustas acompañarme. Me encantaría, pero no puedo salir, ya que el doctor nos dijo que no saliéramos por la salud de mi pequeño. Ah, querida, lo olvidé por completo. Está bien, Seher. Yo iré con Adalet y caminaremos por el vecindario. Lo siento mucho, en verdad. ¿Qué dices, Seher? No hay ningún problema. Por favor, no te sientas mal. Yo los dejo para que sigan desayunando. Iré con Adalet. Disfruten el desayuno. Gracias. En algún momento tiene que salir. Está bien, Capitán. Iré si me necesita, pero la cocina es un desastre. No, no vengas acá. Parecerá que le dejamos todo a Neslihan. Así es, señor. Yo intenté limpiar un poco. Está bien, encárgate. Nos vemos. Ivo ya se fue. Se fue sin siquiera limpiar un poco su desastre. Ya llegó. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo está la señora Sultana? Está mejor que ayer. Está en su habitación, descansando. Está bien. Entonces empezaré a limpiar y habré terminado cuando salga. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Nosotros quisimos hacer el desayuno para la señora Sultana. Es el resultado. Yo intenté limpiar antes de que llegaras, pero... No logré hacer mucho, ¿verdad? Gracias. Está bien. Será mejor que empiece. Sí. Vaya, creo que eso no te gustó, princesa. ¿Qué tanto miras? ¿Qué es lo que sucede? Es una pena, Melahad. Ya recibió muchos golpes. Ya no le pegues más. ¿De qué hablas? Si tuviera la oportunidad, nos acabaría mientras estamos dormidas. Es un demonio de la alta. ¿Qué sucede? ¿Estás satisfecha? ¿Estás satisfecha? No, no. Yo ya terminé de comer. ¡Arriba, mujer! ¿Por qué te quedas en el suelo? No es hora de descansar. Ve y trae una cubeta. Limpiarás el piso que besas. Después limpiarás el baño completo. Y lavarás mis pies. ¿Qué es lo que esperas? No. 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 Apilos. ¿Qué pasa? Solo mírenla. Ella vivía en la mansión de la costa, pero no cuidó su persona. Está demasiado flaca. Es una niña de mansión. Es una niña de mansión. ¿Lograste escaparte de tu sobrino? Así es. Fue difícil, pero por fin lo logré. ¿Y ya sabes qué es lo que veremos? ¿Qué película es? Es una película de terror. Pero me asusto con esas películas. Estoy contigo. No debes tener miedo. Sí, pero si mejor vemos otra película, ¿puedo ver las opciones? No debes. Música ¿Estás fría? Así es. Tengo un poco de frío. Mira, yo elegiría de drama, pero si te aburres... Lo que quieras está bien. Ya sé qué película veremos. Es una gran película. La quiero ver contigo. ¿De qué es? Romance. Está bien, veremos esa. Pero hay un problema. El proyector no funciona. No podemos verla en grande. Tendremos que verla en la computadora. Está bien, no hay problema por mí. Pero primero haré una llamada. Ya empieza. ¿Quién era? ¿Quién era? De verdad me siento como en un cine. Tú has pensado en todo. Ahora es un ambiente completo. Te agradezco mucho, Jenguer. Que lo disfruten. Entonces, pondré la película. ¡Estoy lista! Empecemos. ¿Es todo el volumen? No lo sé, ¿le subo? Ya no sube más. A veces las bocinas no funcionan, creo que están descompuestas. Está bien, no es tan importante, podemos verla así. Tengo audífonos, los podemos usar, compartiremos. Seguro. Lo siento, unos problemas técnicos nos retrasaron en la cita. Debí prepararme mejor. No lo sientas, yo no tengo problema con esto, lo que importa es que estamos juntos. Lo que importa es estar juntos. La película empezó. La regresaré. ¿Te duele la espalda? No te preocupes, eso pronto sanará. Anda, veamos la película. No te preocupes en esta película. Gracias por ver el video. 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 Termina de inmediato. Cuando regrese, te toca atenderme. Mujer, don Du. Ahora necesito tu teléfono. ¿No te parece bien esto? Y si le digo a Melahat que usé tu teléfono para arruinar su plan enviando el mensaje para que sepa que tú eres una de las razones por las que perdió todo el dinero, ¿qué crees que te diría? Mira, dime. Anda. Aquí está. ¿Igbal? ¿Igbal? Salir de aquí ahora, no puedo vivir un día más aquí, ¿entendiste? Mis nervios están mal y voy a enloquecer y la única culpable eres tú. Si no haces lo que te digo, haré que Yaman escuche esos audios sin pensarlo. ¿Me escuchaste bien, hermana? Te acabaré sin piedad. Te arruinaré, Ikbal Kirimli. Tranquilízate. Hoy esa tonta de Seger estará muerta. Después lo primero será sacarte de ahí. Espera un poco más. Ten paciencia. ¡Hablas y no actúas! ¡No me digas que tenga más paciencia y sácame de aquí! Saldrás. Recuerda que contraté a los mejores abogados. Lo lograremos. Le pediré información a los abogados a Yaman. Espera un poco. Ten paciencia. Ten paciencia, ¿de acuerdo? Desde ahora, tus planes, hazlos. Quiero salir de aquí ahora mismo, ¿me has oído? Al demonio con una hermana como tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!